Cuando Don Quijote y Sancho Panza viajaron a Barcelona, se esperaron en casa del buen caballero Don Antonio Moreno, un caballero rico y discreto al que le gustaba lo honesto y amable. Comieron aquel día con Don Antonio y algunos de sus amigos. Trataron a Don Quijote como si fuera un caballero andante y él no cabía en sí de contento. Levantados los manteles, Don Antonio les acompañó a una habitación apartada en la que no había otro adorno que una mesa de jaspe. Encima de la mesa descansaba una cabeza que parecía de bronce, como la de los emperadores romanos, y dijo Don Antonio. La fábrica, un dels més grans encantadors i fetillets que mai hagi viscut. Mil escut em va costar i té la propietat i virtud de respondre a tot el que se li pregunti. Quedaron todos muy impresionados con lo que les reveló Don Antonio y uno de sus amigos le preguntó a la cabeza. Y la cabeza le respondió, sin mover los labios con una voz clara que fue entendida por todos. Al oírlo se quedaron atónitos y aún más viendo que en todo el aposento no había persona humana que pudiese responder. Y volvió a preguntar el amigo de Don Antonio, ¿qué hizo, Maquí? Y la cabeza le respondió, Aquí sí que a todos se le rizaron los cabellos de puro espanto. Y apartándose de la cabeza, el que preguntaba, le dijo a Don Antonio. Nunca res més tardé, que no t'ha engañat que està venut acá Don Antonio. Que venga alguna altra y le pregunte al que volgué. La primera que se llegó fue una de las dos amigas de la mujer de Don Antonio. Y lo que le preguntó fue, Dígame cap que ha de hacer para ser molt bonica, més que cap altra de las meves amigas. Y le fue respondido, Sigues molt honesta. T'entenc i t'estic agraída. No et preguntaré més, oh cap. Dijo la que preguntaba y llegó luego la compañera y dijo, Voldria saber cap desaviesa si el meu marit m'estima com cal. Mira el que fa per tu i ho sabràs. Y se apartó la amiga a casa diciendo, Per aquesta resposta no em calia que el pregunte, perquè amb tot el que fa per mi, el meu marit em declara cada dia el que pensa de mi. Luego llegó uno de los amigos de Don Antonio y le pregunto, Oh, sabe cap que tot ho sap. Qui soc jo? Tu ho saps. No és això el que et pregunto. Vull que em digas si em coneixes. El conec el Don Pedro Norris. No vull saber res més, ja que amb això entenc que ho saps tot. Y llegó el otro amigo y le pregunto, Digue'm que quins desitjos té el meu fill gran? Ja t'he dit que jo no jutjo desitjos, però et diré que els desitjos del teu fill són d'enterrar-te. Això mateix em semblava a mi, que li veig a la mirada. Entonces la mujer de Don Antonio dijo, Yo no sé qué preguntar, només voldría saber si gaudiré molts anys del meu bon marit. Sí, em gaudiràs perquè la seva salut i la seva manera tranquil·la de viure prometen molts anys de vida. Moltes gràcies, oh, tak, molt feliç en fas amb aquesta premonició teva. Llegó el vego Don Quijote i dijo, Digam, va ser real, però només un soñal que va passar a la cova de Montesinos, rebrà a Sancho les fouetades, es desencantarà en dulcinea, respecte a la cova hi ha molt a dir. Va passar de tot. Les fouetades d'en Sancho aniran a poc a poc. El desencantament de na dulcinea arribarà el seu moment. No vull saber res més, que si veig na dulcinea desencantada, donaré per complert tots els meus desitjos. Y el último preguntante fue Sancho diciendo, Oh, cap, tornaré a governar, sortiré de la pobresa de Sancho de, tornaré a veure a la meva mujer i al meu fill. Governaràs casa teva i si tornes veuràs a la teva dona i els teus fills, deixant de servir, deixaràs de ser escuder. Però sí, això és el sentit comú. No m'has aclarit res. Bèstia, què vols que et contesti? No en tens prou amb què les respostes d'aquest cap siguin les de les preguntes que li has fet? Sí, però podria que me digues més coses i que me expliques més. Con això se acabaron les preguntes i les respostes, però no se acabó la admiració en què tots quedaron. Todos sin contar els dos amics de don Antonio que sabían que la cabeza la havia fet fabricar, el mismo para entretenerse y engañar a los ignorantes. La cabeza estaba toda hueca y la mesa que la sostenía estaba pintada y barnizada como si fuera de gazpe, pero en realidad era de madera. Y ahí estaba el gran secreto del engaño de don Antonio para sus invitados. Desde la cabeza bajaba por dentro de la mesa un tubo de hoja lata que atravesaba el suelo hasta la habitación de abajo, de manera que las voces viajaban claras y limpias por él. Y al final del tubo estaba un sobrino de don Antonio y unos amigos estudiantes listos y discretos que sabiendo quiénes eran los invitados se dedicaron a responder las preguntas con certezas o bajedades. Pasados unos días, don Antonio desveló el truco, pero como don Quijote y Sancho Panza ya habían abandonado Barcelona, nunca lo supieron. Que dando a opinión de ellos, la cabeza como encantada y respondona más para satisfacción de don Quijote que de Sancho, que nunca se sintió del todo contento con las palabras que la cabeza le había regalado sobre su futuro. Gracias. Gracias. Gracias.